Música It might seem crazy what I'm about to say Sunshine she's here, you can take a break Momma 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 tío ¿Quién quiere comer pizza? Sí We are ready chai We are ready Los más pequeños atrás mío, vengan en fila, todos aquí, 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 en fila, en fila, en fila, los más pequeños acá, vamos, dame la mano, Jacqueline primero, vale, vente aquí, vamos. ¡Gracias! 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 No, 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 no de la mesa porque sigo yo ya le dije el uno ya le dije el dos ya le dije el tres y tu tiempo se acabó se acabó muy bien, saludos, saludos acá están los regalos clap along if you feel like a room without a roof clap along if you feel like happiness is the truth clap along if you know what happiness is to you clap along if you feel like that's what you want to do here come bad news talking this and that well give me all you got and don't hold it back